¡Suscríbete al canal! Ah, mira, el parcero vino a parlársela con ese... ¿Con que Lamborghini haga? Ahí lo dejo, ¿eh? Mire, mire, a mí me paró a volar en mi carro... Papi, es que eso no es nada, pilla el mío, pues. Vio cómo este carro le gano a un Lamborghini. ¿Y qué va, señorita? ¿Qué se dedica? Ah, soy mecánica, ¿y tú? ¡Ay! ¿Cómo así si yo también soy mecánico o cómo así? ¿Cómo? Usted, pero no está trabajando. No, ¿usted es nueva? Pues llevo como tres días trabajando ya. ¿Y tú cuentas y le vas a hacer? Ah, como cuatro... No, más. Como ocho días ya. Pero yo soy el amante de la jefa, entonces yo trabajo cuando quiera. ¿Cómo? ¿Y qué es tu jefe? ¿Ah, usted la...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Pero contigo tampoco va a costar. Ya con una me basta. ¿Quién dijo que yo no quería costar con usted? ¿Qué, perdón? Ah, no. ¿Y quién dijo que yo sí? ¿Y quién dijo que yo sí? Pero ¿y quién te dijo que yo sí? No sé si yo estaba tirando palabras al viento y... Ah, por eso. Y si vos las agarras del viento, pues... Es porque tú también lo estás pensando. No, no, yo no puedo. Pero entonces tú sabes manejar muy bien el tema de las palancas, pues si eres subjefa. Ah, obvio. ¿Y tú estás tuneadita? Ya sí. Nada más. ¿Vueltica? ¡Basta full tuning, eh! Está full tuning. Ya hace rato, güey. Aló. Eh, señor Johnny. Sí. Buenas noches. ¿Leyó mi mensaje? Sí, señorita Gaffeo. Sí, 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 lo leí. ¿Cómo así que es eso que te vas a casar? Claro. Aquí entre nos, eh. Tú te vas a casar por dinero, ¿cierto? Claro que no. La verdad. Vea, tú sabes secretos míos. Yo trabajo. Tú sabes que... Pero, hombre, tu trabajo no te da para darte los lujos que te da él. ¿Qué le pasa, señora? A ver, no, Mónica, Mónica, entre nosotros. Mira, tú sabes secretos míos. Yo por qué no puedo saber uno tuyo. ¿Te casas por dinero? Claro que no, señor. Entonces, ¿por qué no te casas conmigo? ¿Cómo? Dios mío. Mónica, yo desde el primer día que te vi, supe que estaba enamorado de ti. Señor Johnny, por favor, no se apayase y venga al Galaxy. ¿Estás sola? Estoy con mi marido. Necesito que hablemos a sola. Bueno, venga al Galaxy y platicamos. Quítese las tangas por ahora mientras tanto. Mi rey, ¿está buscando mecánico? Sí, mi rey. Si quiere no, papi. Papi, yo no soy, pero yo le hago el trabajo por un 30% más. Bobo. Ah, no, 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 no. No, mentira, papi. Ey, papi, ¿cuánto da este carro? Ese es por ayudarle al servidorcito de Discordia. De sangre, papi, de sangre. Sí, sí, sí. Es el mismo que aquel, es de sangre. Usted no es de cobras. No, me diga que le dé la pálida a Susi. Papi, ¿sabes quién va a trabajar gratis? No, pero por propina, papi. Yo, yo iba a decir que yo. Ah, tu shipper. Ver, ver, ver. O sea, el pago es en, en, por, por... No, pero ¿cómo así? Este es de esos putos carros que tienen con su adelante. No me la conté. Uno es que es muy pobre, de verdad. Ay, no, ¿cómo que pobre? Esto no tiene ni motor. Esto parece que trabaja, ¿qué? ¿Impulso de las huevas o qué? A ver. Ah, aquí está. Ah, sí, ahí mismo está. Hay un condón que está obstruyendo. Sí, un condón estaba ahí obstruyendo el paso de la... Bueno, este carro. Bueno para levantar nena, ¿no? Estabas con un hombre, no tenía mierda. No, 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 no te no. Ah, la nena te dio culito. Sí, 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 sí. ¿Qué quieres que le haga, mi rey? ¿Mejoras todo menos blindaje? No le doy una buena propina, pues. Va, del resto lo voy a poner full, pues. ¿Pase, ¿se acuerda de la patria que teníamos la vez pasada? ¿Quién? Yo. Se preguntó. A conocer a Dios es papi, lo mandé. Piro. Papi, sí, ¿qué pasó con la patrulla? Le bajaron la velocidad. Ah, no, sí, no. Papi, ¿listo? ¿Quieres que le haga algo más o qué? O así está full. Uy, papi, los vídeos negritos como así. A ver, si lo puede pintar. Ah, venga, mire, vamos a ver si esto le puede pintar. ¡Claxon! ¿Le cambiamos el claxon? Hágale, póngale lo más feo que tenga. Ese, ese, esa. ¿Cuál le pongo, entonces? Este. ¡Buah, mira! No, papi, es que con esto me quitas la novia. No te lo puedo dejar así, ¿eh? ¡Bua! El humo de la rueda, mi rey. Ponga eso de color que usted quiera. Rosado. Te lo voy a dejar color trigo, ya está. Mira, ¿qué te pongo? Ruedas gama alta. Las que te gusten a ti, bro. Esas, esas. Espera, espera, devolvete. Estas. Esas, esas. Esas. Melo. ¡Ay, hijo de puta! Y no la reclutar. ¡Buenas! Caballero, yo tengo 17. Déjeme ver su libreta. Ah, yo no. 17, ¿cómo va a tener libreta, caballero? En estos momentos tengo ni siquiera cédula. Entonces, usted debería estar estudiando. Es que, pero hombre, tengo trabajo secundario aquí, limpiar carros. Desea a mi hermano que en este estado de pobreza increíble. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A Johnny Culeo, mi rey. Culeo, mi rey. Ay, Dios mío. ¿No quieres llamarte Yossi? ¿Contigo o no? No, no, no. Pues, que si algún día se va a cambiar el nombre a Yossi. Cuando coja, por fin. Mira, móntate y velo por dentro como quedó. Si te gusta o no. A ver, hagamos el cambio. Papi, me tengo que volar. Yo no tengo libreta. Perdón, perdón, eh. Tengo que llamar a mi jefa. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo estás, jefa? Bien, y vos. Hombre, no tan bien, jefa, eh. Estaba trabajando y me llegaron los soldados al trabajo. Ojo, yo no tengo libreta. Me tocó, hola, ¿ahora qué hago? Me tocó dejar el taller solo. ¿Cuál te gusta a ti, bro? Sí, sí, sí. Ese azulito está bonito. Este, este luce con el carro. Modo puta. Se ve bonito, loco. Ah, sí, sí, sí. ¿Va, lo dejo así o qué? Uy, jefecita, ¿qué más? Jefecita, este carro que son de sangre, ¿cómo funcionan o qué? ¿No se cobra? ¿O sí? No, no. Solo propina. No, no, no. Papi, bolsillito 97. Jefa, ya. Si estás en radio, te das cuenta. Sí, ya voy, sí. Pues creo que no, porque es que ni, ni, bueno. ¿Qué bolsillito? Son 5.000 la mano ahora y los dejan que no te cobran. Ya el resto es voluntario, si quiere propina, ¿eh? Sí, obvio. Jefa, los soldados se fueron porque me les volé, pero literalmente. Eso es todo. Pero, pero, hombre, vienen aquí a pedir libreta al taller. No, no, loco, igual, igual, igual. Eso hay que hablarlo con el alcalde. No pueden hacer nada. Él es mi hermano, él es del ejército también, pero no pueden hacer nada, dice él, porque no pueden hacer nada al general. Ahí está, ahí está. Bro, de verdad apenas 10.000, eh, a mi madre. No, mentira, eh, muchas gracias, papi, muchas gracias, eh, que disfruta el carrito. O sea, todos, todos son la mano de obra sin coca, pero los de sangre son gratis. Ya los demás son el 50%. Toda mano de obra sin coca, hijo. Ajá. Y yo solo cobraba el 50% sin mano de obra. Me robaron todo este tiempo. Señorito, yo. Yo soy una hueva. Pero no, 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 hombre, le estoy haciendo un bien a la sociedad. No, pero, pero como así va a fin. Ya después yo los cobro. No, jefa, disculpe, ya volví y, y como se volvió, pues, lo vi por allá que se estaban yendo. Dos, hijueputa, viva el pueblo clamoroso, viva el pueblo. Ya, si algo le cuento, pero, pues, yo espero que no me lleven por allá, no tiene sentido. Un hombre tan sexy no puede perder un año por allá. Que fuera uno, son dos. Hombre, al menos que reclutaran también mujeres, pa' oro, por ya no estar solo, pero. Usted solo, si lo quiere reclutar, usted solo se puede dejar llevar de los militares que tienen boina, listo, porque son los comandantes y los... Se lo dice un, 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 no, le ejercito yo. Venga, jefa, ahorita apareció una chica que me dijo que era la subjefe de mecánicos. ¿Quién? Una chica de pelo blanco. No sé. ¿Cómo? Dudoso, ¿eh? Porque yo sentía que tenía... Tiene bendiciones, me parece. Ay, Dios mío. ¡Puta que algo! Yo, yo por dentro sentía que lo tenía más grande que yo. Dame un segundito que me están llamando, de verdad que no. ¿Cómo? ¿Aló? ¡Óscar! Mano, ¿qué? Por ahí era chimbita preguntando por usted, huevón. ¿Cómo se llama? No, no me dijo el nombre, la hija de puta, ¿eh? Pero es una... ¿Cómo está vestida? Pero es de blanco y tiene el pelo blanco y es subjefe de mecánicos. Subjefe, ¿tiene el pelo blanco y un vestido rosado? No, no, vestido blanco. Porque aquí veo, hermano, una nena con... Mano, una peli blanca y otra con una blusita roja y un pantalón... ¿Dónde está, le caigo? ¿Dónde está? En GC, estaba en GC, hermano. Y ¿sabes qué? Me llama Mónica y dice que invítame a la despedida de soltero. Y yo le dije, ¿para qué? Vamos a coger y que no. Y entonces, ¿para qué me está invitando? ¿Para invitarla a dónde? ¿Qué es que a la despedida de soltero? ¿Del marido o de ella? ¿Ella se va a casar? Y yo le dije, ¿usted para qué me invita a una despedida de soltero si no es para coger? Yo le dije, ¿para qué? Sí. Entonces, yo por ahí, a novia, a ir, ¿eh? O será que... Oiga, mano, veo el ejército. A mí casi me reclutan ahora. Papi, no se deje de llegar del ejército a lo bien que usted no sirve para eso. Te dijo inútil, perro. Papi, ¿dónde estás? En GC, payaso, no te dije, perro. Venga, ya voy, ya voy, pues no me grites. Volvió los soldados. Esos no son soldados, sí. Ya voy para allá. ¡Dios! ¡Lo que culero era esto! ¡Dios! ¡Dios! Y lo que frena también y no está tuneado. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, amigo? ¿Qué, amigo? ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Con ganas de robarse de carro o qué? No, no, no. Es mío. Una carrera. Bueno, al menos lo atropelló un buen carro. O sea, que fuera un carro de mierda el que te hubiera chocado. Va, entiendo. Mira la jefa de mecánica al frente, Oscar. Y la subjefe es la de pelo blanco. ¿Tú qué le hiciste a esa chica, bro? Pero, ¿cuál me estaba preguntando? ¿Qué va tan bueno? ¿Echame una carrera o miedo? Uy, qué falta de respeto. Se llama Oscar Rodríguez. Oscar, este carro es prestado. Oscar, ¿qué estás haciendo? Perdieron, 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 hermano. Ponga el cinturón mejor. ¡Hijo de puta! ¡Oscar! Espere, me subo, me subo. ¿Cómo que es? Espere, me subo. Dios, este hijo de puta, bro. Venga, hermano. Vamos para el norte, hermano. Vamos para el norte, Jopi. Dios mío, y este carro es prestado. ¿Malo a quién se lo prestó? Allá vienen. Papi, nos alcanzaron. ¿Qué va a tomar? No, esto va a terminar mal. Papi, voy ocupado. Me están siguiendo tus colegas. Chao. ¡Ay, hermano! ¡Este carro le dio un tambo! ¡Sí, es el carro de él! ¡Aló, Mónica! Mónica, me está siguiendo la policía. No. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están, mi hermano? ¿Dónde está, Piro? Por aquí, disfrutando de la muerte de un colega. Soy más feliz, ¿verdad? Sí, con el rey. Acabó el carro mío, perro. ¿Cuál carro? ¿Tú tienes carro? Dame un segundito. Cuéntame, amigo. Muchas gracias, amigo. La próxima vez, déjelo así, mi rey, que este hijo de puta ya tiene que morir. Pero veas que sí ve. Sí ve. Papi. Mi rey. Le voy a cobrar 15.000 por recuperarle el carrito. Voy a ir por una grúa y te voy a cobrar 15.000 por recuperarte el carrito, ¿va? No, pero si alguna forma, 15.000 está en el norte, ¿cierto? Sí, pero ya me están llevando a Ciudad. Yo voy por acá el carrito suyo. No, 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 tranquilo, 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 que voy por un camión de mecánico y te voy a cobrar 15.000. Eso te va a ir por una grúa y te arregla. No, no, pero si está en la playa, ¿cómo lo vas a sacar? Está en el agua. Ah, no, no, pero oye, venga, entonces recuéramos mi coisín. Va, 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 ágale. Nos vemos, pero nos vemos en taller. Veámonos en taller, porfa. ¿Qué estás ahí, cuepú? Y después... ¡Uy, ese es mi carro! ¡Ese es mi carro! Bueno, ¿y usted qué hace presentando en el carro a bandidos? Él me prestó el que usted acabó de tirar al agua y él se quedó con el mío. A trabajar. Vamos a ver esta grúa, cómo funciona. Papi, usted ya recopiró el carro. Sí, ¿de verdad trajiste eso? Pues yo iba a ir por el que, hijo de puta que eres, ¿eh? Vamos a volver a hablar. Marica, sí, sí. Vamos a volver a hablar, ¿eh? ¿Cómo? Ese carro yo no se lo voy a tunear. Yo le digo, ábrite de aquí con ese carro. No te quiero ver en este taller con ese carro. Chacho, es que no tenemos tanta plata para un carro. Mira, este vale 70 mil. Este es el que tiene, Oscar. 210 mil. Una puta mierda de carro. 290. Va, vamos por ese. Es que este carro es barato, muchacho. Hay carros, mira, de 6 millones 300. Me lo compro, me lo compro. Ya está. Voy a ver qué se le puede hacer. Ojalá corra, por favor. Mejoras. Vamos a ver, motos. Ah, solo tiene un nivel. Qué asco me da la vida, perro, ¿eh? A ponerle neone azul, a ver. ¿Cuánto saca? Buah, saca 250. Muy lento. Pero arranca muy rápido, ¿eh? Llega muy rápido a los 200. Papi, ¿dónde anda? Yo ni ando en este hijueputa taller donde usted nunca mantiene en su trabajo. Ya voy, ya voy, papi. Ya que me está metiendo una vieja que desayunó a la cranes, huevón. Con conmigo al lado. Pelirroja, sí, hermano. Dígale que la quiero mucho. Bueno, me ha dicho hijueputa como tres veces. Oiga, que Johnny la quiere mucho, Celeste. El cristal, perdón. No, 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 no. No me va a pegar. Mano, pero es que me pegue. Es que por qué le digo Celeste. Ahí voy para allá, ¿eh? No es la jefa. La jefa no se llama así. Es que ni siquiera me acuerdo cómo... Ah, Tiffany. Es que se llama la jefa. Sí será la jefa, bro. Ay, conorre. Mano, préstame el carro, Johnny. Espero que lo tengo que arreglar. Ah, mano, es que necesito el umbral, ya, porque no veo cómo está quedando mi carro. Ah. Espere, espere. Oiga, pero hágale, pues. Mano, el carro es feo. Ya está. Póngale lo que sea. Mi reina, no me preocupes, no me preocupes. ¿Tiene afán? No. No, el otro, el otro. Ah, como dice que tiene que irse. No, pero venga, ese. Deje ese, pues. Ese. Mi amor, no le ponga cuidado. ¡Déjele lo que sea, hombre! No, obviamente le toca... No, después ese mamá me mete una demanda y que baila. Prefiero una demanda que aguantame a este huevón. Ah, ¿sí tú te montarías, mi amor? ¿Sí o qué? Déjelo, déjelo así, déjelo así. Sí, vio. Ella se montaría, sí. Oscar, vamos, pues. ¿Para dónde, hermano? Nos vemos en la curva de la muerte. ¿Estás listo? ¿Cómo cree usted, payaso, que un carro de más de 200.000 le va a ganar un carro de 80.000? ¿Más de cuánto? 200.000. ¡Ay, perro! Yo corro en el suyo, pues, eh. Ándale. Bueno, tres, dos, uno, go. ¿Qué carro de mierda compré? Brother, yo creo que ni una abuela compra este carro. Pero un carro de 80.000, ¿qué le pasa, perro? Oiga, me cayó. Trabajando en el taller. Oiga, me cayó. ¿Y en la mecánica, perro? Me cayó muy bien. Imagínate que sea tu mujer, bro. Imagínate cuando se peleen. ¿Tú qué crees que te diría si pelean? Pues, este hipueputa. Yo no sé para qué me casé con este hipueputa, oiga. Mínimo. Hijo de puta. Mónica. Señor. ¿Para qué más me necesito? No sé, tengo llamadas perdidas. No, porque quería preguntarle algo, pero ya lo confirmé. Lo que me dijo Oscar de ti. Eh, ¿qué cosa? Que tú solo me buscabas para sexo. No digas esas cosas porque no están bien. Mira, Mónica, yo sé que tengo un pene más grande del que estás acostumbrada y por eso me buscas. Pero no es lo que estoy... Créeme que mujeres casadas no me interesan en estos momentos. Muchas gracias, de verdad. Ah, ok. Hablamos después, señor Johnny. Listo, Chochicostal. Hablamos luego. Ahí le cuento. Chochicostal. A la cabeza que le voy a poner el clavo que le hace falta. Ángale. Pero, párate. ¿Cómo fue, pues, loca? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué más quiere que le toque, hijo de puta? ¿Qué más quiere que le toque, hijo de puta? ¿Qué pasó? Gracias por la plata que me dejó, hermano. Es algo que huele muy maluco. ¿Qué es? Vamos a robar ese carro. Vamos a robar. ¿Lo tumbamos de la moto? ¿Lo tumbamos? ¿Lo tumbamos? Ah, no, mano. ¡Oy! ¡Oy! No, mano. Ese manejo amigo mío. No, este man dice que lo quería robar. Jamás, jamás. Va, mano. Y me llegaron con mi carro. ¿Qué asocio? Muchas gracias. Con esa cara no mereces vivir. ¿Cómo? 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, porjita, maridos! ¡Ay, le metió un martillazo! ¡Venga, lo raro se prendió! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cayó! Mira, 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 la pelirroja, la pelirroja, la pelirroja. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué más, caballera? ¿Cómo estás? Bien, Dios. ¿Cómo se llama la otra pelirroja que está mientras baja de mecánica? ¡Cristal! ¿Cristal? Dios mío, cristal es todo un caso. ¿Por qué? Porque para todo es un higueputazo. Ah, sí. Bueno, todo bien, amigos. Se cuidan. Chao. Chao, chao. La voy a seducir, eh. La voy a seducir. La estoy conquistando, eh. ¡Ya! ¡Ya! ¡Chimbo al hombro! ¿Qué haces? ¿Fuís practicando mis pasos de conquista? ¿Qué me voy a hacer? Me va a dejar decirle algo, pero con todo el corazón. ¡Ya fue! Pues se nos hace un culo. ¿Cómo que no? No, qué gonorrea de conquista. ¿Cómo conquistaría? A ver, enséñame tú que eres la teza en esto. A ver, a ver. Enséñame, pon al menos un dote de conquista, va. Tú lo que haces es cogerle las manitas. Bueno, no cogerle las manitas, pero darle como un acosador. Tú lo que haces es, cuando tengas la suficiente confianza, le empiezas a decir las cualidades de ellas. Por ejemplo, a ver. Eres una mujer excepcional o es una mujer que me llamó mucho la atención. ¿Qué es excepcional? ¿Qué es excepcional? Algo como... Bueno, la excepcionalidad es algo subjetivo en la belleza y en el romance. Por ejemplo, no sé, para mí algo excepcional es una persona, no sé, que sepa, no sé, al menos la historia de Roma. Para mí es algo excepcional. Ah, vale. O sea, si me cuento una historia así demasiado peculiar, yo digo, ¡buah, eres excepcional! Es que no me sé la definición de excepcional. Si yo te quiera decir, eres una persona maravillosa. Es como diferente, pa. Sí, esas pa. Sí, sí, por ejemplo. Eres peculiar, ¿eh? Y ojalá en el futuro peculiar. No. Pero por ahora peculiar está bien, ¿no? Porque es que decir, eres diferente a las demás... Lo que tienes que hacer, pues me imagino que eres heterosexual. Sí, claro. Tú lo que haces es acercarte a esa mujer y decirle hola y conocerla. Cuando tengas la suficiente confianza con ella y sí le tiras, pues, la onda. Porque si piensas así diciéndole piro, pues te vas a ver como un puto acosado. Claro, entiendo. Y en el caso de que, por ejemplo, la chica yo la tenga como una confianza tipo que ella me está enseñando a conquistar, ¿cómo la conquistaría ella? Pues... Va a poner aquí un apartadito. La conoce y conoce lo que le guste, lo que no le guste, ya. ¿Le gusta subir a Palma a tomar chocolate? No. Pío, yo a mí tampoco. Tenemos tanto en común. Dígale buena. A ver, hombre, que nos ayude también su amiga. Hola, amiga. Es mi novia, respete. ¿Ah, es su novia? Sí. Ah, qué vergüenza con ustedes. Yo como que te conquisté a ti. Al principio cuando la conocí era muy tosca. ¿Cómo tosca? Muy bueno, rey, hue puta, pues, en otras palabras. No, no, no. Una cosa es ser tosca y otra cosa es ser un hijo de puta. No, 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 pero en palabras me hago entender. Como, ¿qué pasa, Xosha? ¿No le decía así? No, pues tosca, de hablar seco. Seca. ¿Pero no es siempre así? Sí, es su personalidad. Porque ahora la vi trabajando en mecánicos y de locos. Le decía, decidíte ya por el hijo de puta color, pues. Y que es que marica me la tenía volada, hueón. Va, pero entonces, ¿cómo te conquistó, va? Bueno, pues, a pasar de los días, nos fuimos por allí. No voy a decir el lugar específico. Empezamos a hablar, empezamos a hablar de la vida. Pero fue lindo. No hizo falta eso. Ah, qué bien. Exactamente. Algún día con ustedes, de verdad. Pero no con uno. Qué rico. Oiga, primera vez que le escucho algo. Algo que no es una grosería. Muy bien, ¿eh? Estamos avanzando en esta grandiosa amistad. Ella me saca mi parte más dulce. Algo más que debas saber. Pero, ¿cómo así? O sea, estás apuntando todo. Es que yo veo que no sueltas a libre. Absolutamente todo. Pues, si ella me dice que soy un... ¿Cómo fue que me dijo? Un chimbo al hombro para conquistar. Joder, usted nunca encuentre novia. Pobrecita. Pero, ¿ustedes me van a ayudar o me van a señalar? ¿Cómo es la cosa? Yo no le voy a ayudar. Pues, ¿entonces qué era lo que estabas haciendo? No, me la conozco. Decime que estaba haciendo chimbo al hombro y después me puse a hablar con usted. Oye, usted que es mecánica, ¿sabes? Si la jefa tiene novio para una tarea. Mánica, ¿por qué siempre me pregunta? Ah, ya le han preguntado lo mismo. No, es que yo no sé. Yo no sé su vida privada. Pregúntale a ella. Ya, ya, ya. Hombre, no, no, no. No sé. Ah, bueno. ¿Y así qué quiere conquistar a una mujer? Así es cagado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que así es cagado? Ya mismo la llamo, eh. ¿Le digo chocha al hombro o no? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ah, bien. Por aquí pensando unas cositas. Oiga, me mandaron a preguntarle que ahí tenía novio. Sí, algo así. ¿Por qué? No, que porque si quería otro. Pero no, no. No, pues me avisaron por ahí. Ah, ya te están celando. No, no, no. Qué pena. Sí, ya me están celando. Dios mío, bueno. Hablamos luego. ¿Por qué? ¿Quién te dijo qué? No, alguien me preguntó por ahí. Yo simplemente, pues, por ayudarle, ¿no? Pero ya, yo le cuento. Bueno, chao. Chao, cuídate. Un abrazo. Y tú igual, igualmente. Hasta luego. Que tiene dos. Ay, ¿qué hace uno? ¿Cómo? ¿Cuántas de las entradas al estadio? ¿Cómo? Donde los motilaron para no ir nunca. Y esos tatuajes también están como raros, ¿no? Sí, su marica lo motilaron en venganza, vea eso. ¿Y quién le dice a usted por la ropa que compró en Tierra Santa? ¿Cuál? Mira, puro calzado Bucaramanga, vea. Le dice su mamá. Guau, esas son triple A, respeto. Sí, sí, puro calzado Bucaramanga. No me la conté, ¿eh? Sexy for one. Sí, muy sexy for one, ¿eh? Sí, marica lo motilaron con pelas, papas, vea. Venga, pero esto ya es personal, ¿o qué? Venga, que le echaran en el pelo, Magli. Esas dos son novias. Y gonorrea. De tinte Maggi. Ay, gonorrea. Es que le hicieron las patillas con una zinc card. Sí, qué homo, ¿no? Por eso que ese marica vende rapía a pie. Trae rapía a pie. Uy, se hizo la barba con un cortado, viña. Al verano, saqué la ropa cuotanagabal, mi reina. Nunca había escuchado tanta toxicidad en mi vida. No, en un segundo. Con toxicidad. A llorar. Disculpen, señoritas, pero voy a contestar. No voy a contestar, ¿eh? Aló. Con el señor Johnny. Con el mismísimo. Ey, parcero, deja de meterte con las mujeres ajenas. Ya te tenemos bichao. Chau. Chau. Chau what to do, we're tryna play it cool Baby, I am playing for your rules